Y así carnavalcito Carnavales ha llegado con su cervellita Alegrando corazones, tirados mi voce Carnavales ha llegado con su cervellita Alegrando corazones, tirados mi voce ¡Ay, tijata llenito! ¡Fuerza, fuerza, Florentino! ¡Otrita más! ¡Fuerza, florentino! ¡Fuerza, florentino! ¡Fuerza, florentino! Carnavales ha llegado con su cervellita Alegrando corazones, tirados mi voce Carnavales ha llegado con su cervellita Alegrando corazones, tirados mi voce ¡Ay, tijata llenito! ¡Ay, tijata llenito! ¡Fuerza, florentino! 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 Gracias por ver el video.